Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Muchas gracias, compañeros diputados. En semanas pasadas hemos visto cómo se ha suscitado un debate en relación al derribo de árboles en diferentes puntos de nuestro Estado. Por una parte, en enero amanecimos con la noticia de que más de 70 árboles se habían derribado en la ciudad de Chetumal por la remodelación del Boulevard Bahía. Y por otro lado, también tenemos el tema en toda la zona de Playa del Carmen, con los miles de árboles que se han derribado también, derivado de las obras del Tren Maya. Celebro también que la semana antepasada, en este mismo Pleno, se aprobó por unanimidad un acuerdo para exhortar a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Otompe Blanco para que, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, se hicieran públicos los permisos para la tala de los 75 árboles urbanos en el Boulevard Bahía y de no contar con los permisos que se procedieran las sanciones correspondientes. Sin embargo, en esa misma sesión se dio un debate que pareció desviarse a temas políticos de colores partidistas y sostengo que el cuidado del medio ambiente es un tema que no debe de ser de tintes políticos ni de cuestiones de ningún otro tema más que del cuidado del medio ambiente. Es un tema que a todos nos corresponde y que todos tenemos que ver por ello. Nuestro deber como legisladores debe de ir más allá de realizar observaciones y exhortar a las diferentes instancias de gobierno cuando algo se esté haciendo mal. Nuestra labor debe de pasar de la queja a la acción y es por eso que el día de hoy presento esta iniciativa para reformar la Ley de Conservación, Mantenimiento, Protección y Desarrollo del Arbolado Urbano del Estado de Quintana Roo. La ley actual sólo obliga a la restitución de árboles cuando se hacen sin autorización previa del municipio. Si se tala un árbol urbano con los permisos correspondientes, no es requisito que se restituya. La presente iniciativa tiene como objeto que para obtener los permisos para el derribo o tala de árboles urbanos, la restitución sea un requisito fundamental para ello. En caso de aprobarse esta iniciativa, estaremos dando un paso enorme para alcanzar las metas ambientales que México y Quintana Roo han suscrito en los acuerdos internacionales y en lo establecido en las leyes ambientales de nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto.